por prestarte a este juego. Sí, era medio complicado porque, bueno, yo estoy en horario de trabajo siempre por la mañana, pero un ratito podemos dedicarnos a esto. Agradecemos a, bueno, a tu superior que te ha permitido entonces este tiempo. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, con mucho trabajo, aunque estoy de vacaciones en la escuela, yo también trabajo en la escuela técnica como orientadora social, así que por las tardes estoy libre. Por las tardes está libre, con motivo de las vacaciones, pero mucho trabajo. ¿Pos pandemia o lo pudiste sostener durante el peor momento? Sí, nosotros trabajamos, no podemos dejar de trabajar porque por lo general trabajamos en la urgencia, con los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, realmente no pudimos parar en pandemia. Si nos turnamos, veníamos por ahí menos tiempo y dos, los lunes, dos los martes, y además los viernes, pero nunca dejamos de venir. ¿Dónde es tu lugar de trabajo? Yo estoy coordinando el servicio de niñas. ¿El servicio de niñas? De promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Eso es en políticas sociales? Dependemos de políticas sociales. Bien. Graciela, ¿y cómo pasaste el tiempo? Todavía estamos, pero bueno, las dos etapas de pandemia, ¿cómo las viviste? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Hubo algún momento muy crítico? Bueno, no sé, ¿qué tendrías para contar? No, no. Crítico no. Solamente es bueno. La verdad que estar aislado, nosotros estuvimos aisladas con mi hija, 10 días, pero por contacto estrecho, no estuvimos contagiadas. Y la verdad que no es nada lindo. Parece como que se te antoja hacer todo. Claro, en esos días querés hacer todo. Exactamente. Así que bueno, contaba con la ayuda de mi hermano, que era el que nos traía las cosas, pero debe ser muy difícil estar pasándola mal, incluso sentirse mal. No, no tuvimos ese... Por suerte no pasamos por una situación así. Bien. Pero bueno, después trabajando, tanto para la escuela como para... Sobre todo en la primera etapa, para la escuela se trabajó bastante, desde la casa, ¿no? Y acá en el servicio siempre. Porque bueno, uno trabaja en la urgencia. Sí, claro. Y las denuncias continúan. Nos separaron y ahora más. Y cómo ves la realidad cruda, el dato crudo de la realidad en este sentido. Y es muy complejo. En cuanto a lo que es el servicio de niñez, la verdad es que surgieron muchas más situaciones de vulneración de derechos en pandemia y después de la pandemia más aún. Nosotros nunca tuvimos tanto trabajo, en realidad. Es decir, que esto va en ascenso. Sí. Y la pandemia tal vez se potenció de algún modo... Creo que lo incrementó, sí. Claro, porque potencia las causas... La cuestión económica, la cuestión social, el vivir, estar todo el tiempo el grupo familiar, con chicos... Debe haber sido muy difícil. Pero bueno, eso es lo que se visibiliza hoy, ¿no? Tenemos muchas más demandas de vulneraciones. Por eso digo, se potencian las causas y vienen los problemas. Bien, no quiero... Si vos me permitís que hablemos de trabajo. Más vale hablemos de... ¿Cómo fue que tomaste hace 18 años la decisión de volver a Navarro? Perdón, yo te lo dije así, no quiero que hablemos. ¿Vos estás de acuerdo? No, está bien, perfecto, perfecto. Mirá, nosotros vivíamos con el papá de mis hijas en Montegrande. Y bueno, la inseguridad era terrible. Y la verdad es que lo planteamos y dijimos, bueno, yo quiero la misma infancia y la misma adolescencia que tuve cuando yo vivía en Navarro. Así que pusimos en venta la casa y nos vinimos. Y dejamos de trabajar y nos vinimos acá a empezar de cero. Y la verdad es que lo agradezco porque sí mis hijas tuvieron la infancia y la adolescencia que yo tuve. Martina tenía un añito cuando yo me vine y me hice hace. Es decir que percibiendo este tema de la inseguridad y de las dificultades que se presentaban en ese aspecto, decidieron venir a Navarro o barajaron otra posibilidad en otro momento. No, no, nunca otra posibilidad. Lo que pasa es que nosotros veníamos los fines de semana, porque no tenía ni mamá acá, ni mis hermanos, y bueno, siempre veíamos que acá se podía vivir de otra manera. Te voy a contar una anécdota. Sí, por favor. Que hizo que hiciéramos un clic. Yo siempre le decía al papá de mis hijas, si te quieren robar el auto, dejáselo, vos sabés que te pegan un tiro por un auto, que eso, que aquello. Y bueno, cuando a mí me quisieron robar la bicicleta, que la llevaba Melisa al jardín, me bajé y me la quería robar y me llevé la bicicleta. Y yo dije, ante una situación así, de tanto nerviosismo y de tanto riesgo, decís, no sabés cómo vas a actuar. Podés pensarlo. Pero después al hecho hay un largo trecho. Entonces, ahí dijimos, bueno, ponemos en venta la casa. Bueno, queda demostrado esto de que nosotros desde afuera, para prever una situación o para calificar al otro, lo hacemos con mucha facilidad. Pero hay que estar en el lugar de una situación límite. Exactamente. Exactamente. Ante todo, ante todo. Sobre todo cuando es una situación que te pone así, que pones por ahí en compromiso tu vida o cualquier situación. No sabés cómo vas a actuar. Podés tenerlo totalmente pensado, pero después actuás de otra manera. Sí, es así. Y bueno, y contanos, cuando llegaste a Navarro, bueno, te empezaste a familiarizar con la realidad de acá. ¿Cómo fue ese momento? Y bueno, nosotros llegamos a Navarro, el papá de las niñas siguió trabajando un año en Buenos Aires porque él trabajaba en un banco y yo puse un taller de ropa de chicos sin saber absolutamente nada. ¿Taller de ropa de chicos? Así es. Lo tuve como 13 años al taller. ¿Pero qué sería un taller de ropa de chicos? Compramos las máquinas, compramos las máquinas que se utilizan para fabricar ropa, buscamos una fábrica que necesitara un taller, que trabajamos para una casa de ropa de chicos de lobos durante 13 años. Entonces la hacía armar, busqué gente que supiera coser, entonces armaban la ropa y yo la llevaba terminada a lobo. Esto lo hice durante 13 años. Y bueno, el papá de las nenas trabajaba en OSDE en ese entonces, consiguió trabajo acá en Navarro en OSDE y primero un lobos y después acá en Navarro y bueno, y empezamos así. Después empecé a estudiar trabajo social acá, yo había estudiado diseño gráfico en Capital. O sea, cuando vos te fuiste de Navarro, fuiste a estudiar diseño gráfico. A estudiar. A los 18 me fui a estudiar a Capital. Ajá. Y como es. Y bueno, y después me casé, tuve a Melisa y cuando vine a Navarro, hice un año de letras porque a mí me encanta literatura y cuando nos vinimos a Navarro dejé la carrera, entonces empecé a estudiar acá trabajo social, después hice la licenciatura en Morón y bueno, y hace 10 años que estoy trabajando acá en el municipio. Si te pidiera, llamémosle así, una foto de hace 18 años cuando estabas en Monte Grande y una foto de hoy, ¿cómo ves tu rostro frente a la vida? Yo estoy agradecida de la vida, estoy muy feliz de estar acá realmente y de haber elegido ese cambio. Yo creo que acá se vive en Navarro y allá vivís prisionero tras las rejas de tu casa en realidad. Acá vivimos de otra manera y a veces no lo valoramos. Yo salgo a caminar por el terraplén a la hora que salga y es gratificante realmente. Esas cosas por ahí no se valoran y son lo más importante que tenemos en la vida. Estar tranquilos. Podemos disfrutar de cosas que son imperceptibles para nosotros porque estamos acostumbrados. Como esto que decís vos de caminar en el terraplén donde nos cruzamos bastante seguido. Así es. Gracias. Esa tranquilidad es increíble. Poder vivirla, la amistad, todo. Conocer a todo el mundo, saber quiénes son, saber dónde están tus hijas, quedarte tranquilo. Tranquilo, eso es. Y recuperaste, mirá, en el Día del Amigo justamente, ¿recuperaste amistades o pudiste volver a...? Siempre las mantuve. Mis amistades del secundario y del primario siempre las mantuve y tengo nuevas amistades que son de oro. Ajá. Vos tenés alguna de tus hijas que no está en el país, ¿verdad? ¿Cómo se vive esa situación? Sí, con la pandemia difícil. Esa hace ya cuatro años que se fue, un poquito más de cuatro años. El primer año ya vino un mes a quedarse acá en Navarro. Al segundo año viajé yo con mi otra hija. Y ya el tercer año que venía le cancelaron el vuelo. Así que... Y contame, ¿cómo fue el día que te dijo, me voy? No, la verdad es que como toda madre en realidad, te preocupa que no haya terminado su carrera, ¿viste? ¿Y cómo fue? ¿Justamente te dijo así o cómo fue ese día? No, ella está estudiando psicología, había hecho dos años y me dice, quiero cambiarme a medicina. Entonces se cambia a medicina, pero le quedaba un cuatrimestre libre porque había materias que eran anuales y no las podía cursar. Entonces cursó ese cuatrimestre y trabajó ese cuatrimestre. Y me dice, el otro cuatrimestre que tengo libre, quiero viajar. Me pareció perfecto. ¡Qué lindo! Vas a viajar, vas a conocer dos meses y volvés, y ahí te vamos a esperar con los regalitos y las fotos y todo. Le regalé el pasaje, buscamos el lugar juntas a donde se iba a ir, aparte tenía 21 años. Y bueno, eligió Nueva Zelanda y allá se fue, ya manejaba muy bien el inglés. Y le dijo, mirá, mamá, que no me voy por dos meses. No, no, yo creo que sí se iba. Se iba hasta que se le acababa de dar la plata, pero bueno, consiguió trabajo y está muy bien. Y la verdad es que la felicito. Creo que es la edad para hacer eso. ¿Cómo lo vivís vos? Ojalá nosotros hubiéramos tenido la cabeza tan abierta como para hacer. Eso creo que lo pensamos nosotros, los mayores de 40, todos los días. Exactamente. ¿Y cómo se vive esa situación, Graciela? Es como que uno se va acostumbrándose. Se extraña un montón, hablamos todos los días, por suerte. La tecnología ha facilitado muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero la veo tan feliz que, bueno, es lo más importante para mí. Y yo calculo que la más chiquita en algún momento se va a ir también. ¿Ah, sí? Y sí, tiene esa idea. ¿Y vos te plantearías irte con ellas, no? Sí, lo que pasa es que es muy difícil. Es muy caro Nueva Zelanda. La verdad es que es caro Nueva Zelanda. Y justamente estábamos grandes para decir, bueno, ¿qué hago allá yo? Yo creo que con una jubilación no voy a poder vivir allá. Claro, claro. Pero bueno, a mí me gusta vivir acá, me gustaría que ellas me visiten, visitarlas. Y la verdad es que mi vida siempre... Ah, ya lo estás pensando en esos términos. Ya lo estás pensando en esos términos. Y sí. Yo creo que nos vuelven, ese es el tema. Bueno, no deja de ser muy importante que vos lo tengas claro, digamos, que lo puedas manejar desde ese lugar. Siempre me pareció importante que ellas sean felices. Así que si esto es lo que las hace felices, la verdad es que las acompaño siempre. ¿Y vos sos más del día a día o de los proyectos? No, proyectos siempre tienen que ver con, por ahí, mejorar en lo laboral. Y la verdad es que trabajar para nuestro pueblo, que me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Y siempre digo, mi manera de apoyar por ahí o de agradecer, el lugar que tengo hoy de trabajo, es hacer bien las cosas. O sea, siempre trabajando por el otro. La verdad es que eso me importa mucho. ¿Y tenés alguna manera de medir esto, de cuantificarlo, de medir? ¿Estoy haciendo bien? ¿Puedo hacer más? Sí, por supuesto. Siempre se puede hacer más. Lo que pasa es que a veces la demanda es tal que es muy difícil proyectar otras cosas. Porque el día a día, justamente, por ahí te impide mirar a mediano y largo plazo, a proyectarte. Te lleva puesto. Sí, sí, sí. La verdad es que nos demanda mucho tiempo. Yo siempre digo lo mismo. A ver, ¿cómo me doy cuenta de que tenemos mucho más trabajo o mucha más demanda? Nosotros antes sabíamos todas, nosotros somos un equipo de cinco personas, dos licenciadas en trabajo social, dos licenciadas en psicología y una operadora familiar. Y antes sabíamos las situaciones de todas. Y hoy es como que a veces nos repartimos el trabajo y nos ocupamos. Más de hecho de que participamos de las entrevistas y todo, nos ocupamos de lo que nos tocó porque no damos abasto. Es mucha, es mucha la demanda. Pero bueno, eso es lo que a veces no nos permite por ahí proyectar o salir a... Antes hacíamos por ahí más promoción y se nos está dificultando. Bueno, justamente, ¿no? Ir detrás de los acontecimientos es de pronto la necesidad. Pero tendrá que llegar un momento donde podamos pensar un poquito más en el... En cómo podemos prevenir o en cómo podemos adelantarnos, ¿no? Ponernos delante de las situaciones. Y sí, sería lo lógico. Pero bueno, a veces, ya te digo, la demanda es tal que es bastante complejo. Pero ¿qué herramientas se necesitarían? ¿Más gente? Sí, siempre se necesitan más gente. Siempre. Pero bueno, hasta ahora nos venimos arreglando. Pero bueno, sí, la demanda ha crecido mucho y eso es lo que por ahí nos permitiría decir, sí, vamos a necesitar más gente. O hacer, por ejemplo, decíamos, bueno, algún administrativo. Bueno, nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que volcar en un sistema de chamarreuna, que es un registro unificado de niñas, adolescentes y familias, que pertenece a toda la provincia de Buenos Aires. Sí, necesitaría alguien que lo haga, digamos. ¿Eh? Necesitarían alguien que haga eso, justamente. Sí, sí, porque también nos demanda mucho tiempo. Cuando tomas una medida de abrigo también hay que redactarla, y lleva muchísimo tiempo, y justificar ante el juzgado de familia. No es tan sencillo el trabajo, pero bueno, lo vamos llevando. Bien. ¿Vos tendrías algo para decir que yo no te hubiera preguntado? No, prefiero que me preguntes siempre. Bueno. ¿Cómo ves tu vida a 5 y a 10 años? Viajando. ¡Qué lindo! Siempre si puedo viajar es mi objetivo, ahorrar y viajar. Para eso, bueno, yo trabajo acá en el municipio, trabajo en la escuela, y también trabajo para el juzgado de paz como perito. Ajá. Y sí, mi objetivo siempre es viajar. Graciela, ¿y a qué distancia estás de jubilarte? No, lejos. Lejos. Calculo que lejos. Igualmente se puede viajar. Igualmente se puede viajar. ¿Eh? Igualmente se puede viajar. Sí, sí, por supuesto. Siempre, una vez al año o cada dos años, me gusta hacerme un buen viaje. Por lo menos, en algún momento fui a Italia y hace dos años a Nueva Zelanda. Y bueno, este año, estos dos años, como no se pudo viajar, por ahí me dediqué a arreglar la casa. Y eso es lo que hice. Pero siempre trato de... ¿Cómo nace un buen viaje? Porque si le pusiste mucho acento a ese buen, un buen viaje. No dijiste, me gusta un buen viaje. Diciste, me dijiste, un buen viaje. Le pusiste un acento particular. O sea, ¿cómo se empieza a pensar un buen viaje? Me encanta planificarlo. Elegir el lugar, por ahí el pasaje. Imaginemos una situación. Imaginemos una situación. Vos me vas a contar a mí que vas a viajar. Entonces, yo te acompaño imaginariamente en ese recorrido. ¿Cómo sería? A ver, ¿arrancás por dónde? ¿Por qué arrancás por el pasaje, por el lugar? El lugar, ¿no? El lugar, bueno. En Nueva Zelanda. Por ejemplo, estábamos planificando un viaje con las niñas a Tailandia. Bueno. Muchas horas de viaje, pero bueno. Pero imaginemos que sí. Entonces, bueno, lo primero que hago es sacar el pasaje, seguramente en cuotas o como fuere. Y después, agarro el mapa del lugar y empiezo a decir, bueno, me gustaría conocer esto, aquello. Y voy recorriendo, entonces veo cómo llego de un lado a otro. Si me aquello en un auto, si tengo que ir en avión. Cuando fuimos a Nueva Zelanda, Melisa me dijo qué lugares serán lindos conocer, en la isla norte y después en la isla sur. Y bueno, yo fui planificando y reservando. Cada mes me voy reservando un lugar donde vamos a estar dos o tres días. Después, si vamos en avión de una isla a la otra. Y siempre para los cuatro en ese momento, ¿no? Era el novio de Melisa, Melisa, y Martina y yo. Entonces voy reservando un mes cada lugar. Y ya cuando voy tengo todo pago, excepto la comida. O sea que ya tenés como un entrenamiento para hacer esto. Sí, me encanta. Me encanta buscar lugares para quedarnos, precios, me encanta. Bien organizado. Bueno, es como que forma parte del juego porque se empieza a disfrutar mucho antes y cuando vas recorriendo, imagino. Dices, ay, esto es lo que pensás. Ay, aquel día que apreté el botoncito para apagar, era esto lo que estabas soñando, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando fuimos a Nueva Zelanda, lo que no había planificado, era que se manejaba del otro lado. Ah, que se manejaba del otro lado. Pero bueno, no fue nada complejo. Es todo una... Melisa me decía, ¿pero te vas a animar, mamá? Bueno, sí, por supuesto. Así que bueno, anduvimos re bien, no tuvimos inconvenientes. Bien, bueno, eso también forma parte del sabor especial que tiene el poder de improvisar. Sí, por supuesto. Igual yo soy súper arriesgada, no me da miedo a nada. ¿No tenés miedo a nada? No, no, la verdad es que no. Ajá. No me da miedo a nada. Qué frase esa, ¿la pensaste bien? Sí. Sí, sí, soy muy arriesgada. Me lo juego, siempre me lo juego. ¿Y vivís al límite siempre o te corres a veces? No, he aprendido a correrme en realidad. Antes era como mucho más arrebatada, pero uno aprende con los años que a veces es más fácil correrse y estar tranquila. Arrebatada sería, te mandabas tal vez sin pensar y después decías, uy, acá me zarpé. O decía lo primero que pensaba y bueno, hoy en día por ahí lo pienso un poco más. Ah, sobre todo en el vínculo verbal, digamos. Exacto. ¿Sos menos impulsiva o tratás de serlo? Siempre trato, sí, de ir con la verdad, siempre les inculqué eso a mi hija. Sobre todo el ir con la verdad, para mí es importantísimo. No, no, la verdad es que eso es lo, para mí la humildad y ir con la verdad son dos de las cuestiones más importantes de mi vida. ¿Cómo se trabaja la humildad, Graciela? Y mira, a mí me dieron una lección de humildad y era muy chica, en realidad cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires me habían dado, empecé a trabajar a los 22 años más o menos y me dieron un cargo y tenía gente a cargo y era muy chica. Y fui muy soberbia en ese momento, cuando no podía rendir en la facultad, porque estaban muchas horas en ese lugar, renuncí a ese trabajo y me llaman de la misma empresa para trabajar en el Alto Palermo, pero como vendedora. Y como eran cuatro horas, a mí me servía, quedaba cuatro, cuatro de donde yo trabajaba y bueno, dije, me cerró. Y cuando fui a trabajar, la encargada del lugar era la que yo la cagaba. ¡Oh! Se dio vuelta el rol. No sabés, ella fue súper humilde conmigo, fue genial conmigo. Entonces dije, esto es el camino. Y aprendí, yo creo que se puede aprender a hacer un camino. ¡Qué maravillosa historia! Porque lo que hay que rescatar es la grandeza de esa mujer. Exactamente. Y era más chica que yo aún, pero fue totalmente generosa conmigo. Y yo no lo había sido con ella. ¿Seguiste teniendo contacto con ella? Ahora no, pero durante muchos años estuvimos, nos visitábamos y íbamos a los cumpleaños. ¿No sería un buen día para llamarla hoy? No tengo su teléfono. ¡Ay, qué lástima! Estoy hablando hace 30 años. ¡Ah, hace 30 años! Bueno, pero viste, yo contaba una historia de una amiga de 50, así que qué sé yo. Es cuestión de proponérselo, pero está muy bien. Me gusta mucho escuchar esta historia porque además tenemos como una tendencia a contar las cosas que nos favorecen. En este caso, vos estás como desfavorecida, así que está bueno, está muy bueno. Esa fue tu lección de humildad y a partir de ahí la humildad es un valor fundamental. Hoy por ahí tengo, estoy a cargo de un equipo y la verdad es que soy una más. Nosotras acá decidimos todos juntas, no es que la voz de una vale más que la otra. Las estrategias y todas las buscamos en conjunto. ¿Cómo ves a Navarro? Yo no sé si es por la pandemia o qué, pero bueno, se ha dificultado en todos los ámbitos, no solo en Navarro, ¿no? A nivel país y a nivel mundial. Está complejo todo y bueno, yo la verdad es que creo que debería haber un poco más de unión entre por ahí los que dirigen esta ciudad, nuestra ciudad. La clase dirigente en general. No tanta pelea, ¿no? Claro, la clase dirigente en general, no hablamos ni de los gobernantes, sino de la clase dirigente, los que, bueno, justamente, los que generan la realidad. Sí, sí. Te gustaría que hubiera más diálogo. Para el mismo lado, más allá del color político y de lo que fuera, ¿no? Sí, sí, claramente. Qué lindo que todos pudiéramos... Lo mejor para este pueblo. Qué lindo que todos pudiéramos tomarnos de esa idea, aprovechar tu lección de humildad y lograr eso. Porque lo que está faltando, justamente, es eso, humildad. Exactamente. Sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, me gustaría que me hicieras una pregunta a vos a mí, Graciela, por favor. Una pregunta a vos. Y yo te preguntaría si soy feliz. Sí, sí, soy feliz. Como todas las personas... ¿Con tu vida, con todo? Perdón, no te entendí. ¿Con lo que hacés, con tu vida, con todo? Sí, por supuesto. A ver, a mí me ocurre algo muy particular en este momento de mi vida, y es que siento que en este tiempo que vivimos en la Tierra, en este tiempo que estamos corpóreamente en este lugar, mi misión es hacer lo que hago, y hacerlo desde la humildad, esto puede dar fe mi equipo de trabajo, que yo hablo todo el tiempo de la humildad, desde la humildad y desde el servicio concreto, del servicio concreto, ¿no? Por supuesto que mi humanidad a veces me juega sucio y me equivoco, pero mi felicidad está en que yo siento que vine a la vida a esto y tengo mi vida entregada a esto, por eso soy feliz. No veamos, perfecto. Es lindo trabajar de lo que a uno le gusta, eso es lo mejor que te puede pasar. Sí, yo siempre lo valoro, lo valoro especialmente, y tal vez eso me llevó cada vez más a entregarme a esta historia, porque todos sabemos que no todas las personas tienen esa posibilidad, ¿no? Y en mi caso, haber trabajado la gran mayoría de mis años en lo que amo hacer, con total libertad y con, bueno, con los más y los menos, y los pros y los contras, pero haber trabajado toda la vida en esto, a mí me hace pleno. Claro que para llegar a este momento de felicidad he tenido un recorrido que ha tenido también momentos de oscuridad, momentos de angustia, de tristeza, de confusión, de tinieblas, de un poco de luz que se apagó, qué sé yo, el recorrido de la vida, pero hoy por hoy, en este momento, puedo decir que soy plenamente feliz. Qué lindo. Alguien me dice que haces muy ricos postres, además de ser una muy buena anfitriona, y, bueno, a mí me consta... Está con mi amiga Alejandra, seguro. No, es su nombre, mirá. Ah, mirá, bueno. Voy a llevar un rojel que es mi especialidad. ¿Al señor? ¿A ustedes? Ah, no me digas. Ay, cómo me gusta el rojel. Cómo me gusta el rojel. No sé si me hace bien porque quiero... Bueno, es Rubén Hansen quien hizo ese comentario. Hay otro mensajito, Graciela, que dice... Muy buenos días para todos, dice este mensaje. Quiero mandar un beso a Graciela, que es una gran persona. Saludos, Celia Cuatrini. Qué grande, Celia. Tengo otro más, y dice un cariño grande, grande a Graciela, que es muy generosa. Besos, Claudia Lombardo. Ah, Claudia. Qué linda. Qué lindo recibir esos mensajes. Hemos revolucionado la oficina, porque ayer estuvo Pablo, que es compañero tuyo, ahí de espacio, ¿no? Sí, sí, Pablo trabaja acá en Política. Bueno, así que Política está como revolucionada, va, revolucionada, es una manera de decir, que han autorizado a que los distraigamos un poquito. ¿A quién propondrías, Graciela, por favor, para este espacio? ¿A quién propondría? A Ornela, que está acá al lado mío. Ornela. Ornela Rivas. Ah, Ornela Rivas, cómo no. Ya está agendada, entonces. Vos sabés que esto va a demorar unos días, tenemos una lista, vamos hablando con unos con otros, y despacito ya después se va a ir armando. ¿Cómo has estado en esta mañana, en este rato? No le diga que no tiene tiempo porque le voy a dejar hablar. El tiempo se lo vas a dar, sí, se lo vas a asignar. ¿Cómo estuviste, Graciela? Perfecto, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Corré la bola que se la pasa bien acá, si siguen aceptando. Muy relajada, sí, muy linda. Porque hay mucha gente que llega con temor, ¿viste? Yo periodísticamente por ahí tengo fama de malo, pero soy más malo con los políticos que con los vecinos. La idea es relajarse y generar en el otro la posibilidad de decir lo que quiero, que tenga ganas, ¿no? No hay un camino previsto, es como si estuviéramos tomando un café. Seguro. Así que, ¿recomendarías que acepten, amor, a los invitados? ¿Recomendarías a quienes invitamos que acepten? Sí, sí, por supuesto. Bueno. Graciela. Es un momento agradable. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho, te mandamos un beso grande. Y, bueno, nos alegra que hayas pasado lindo. Gracias por este momento. Bueno, gracias a ustedes. Y les debo el papel. Se los voy a llevar esta semana. Va a ser un placer. Primero verte y después recibí al Roger. Gracias, gracias, chau. Un beso grande. Igualmente, que estés muy bien. Bien, Graciela Peloso, nuestra invitada, la protagonista de La Escusa es la Noticia.